Si pudimos ver la imagen, que a mí me la mandaron desde muy tempranito, de madrugado para venir, previo incluso al montaje de las sillas, el logo que aparece en el camión, pues es el logo que ya tiene inclusive los colores marcados, verde, blanco, rojo, que no debería tener un partido político, pero los tiene, es un partido que le ha hecho mucho daño a nuestro país, un partido que utilizaba y quiere seguir utilizando organismos tan nobles como lo son estas alianzas de transportistas, con los que yo vine, platiqué, estuvimos en el entendido, traje a la persona involucrada en el tema, arreglaron y yo fui testigo de calidad y se retiró, se retiró, pues yo no debo nada amigo, se retiró la manifestación que estaba haciendo, pero como te comento, en política no hay casualidades, el que el día del informe llegue una asociación que ha trabajado para el PRI siempre, hacer este tipo de exhibiciones, pues es simplemente eso, no querer afectar la imagen de un presidente, de una administración que está haciendo las cosas como deben de ser.